participando. Primero el PAN gobernador Juan Carlos Rey, que es de nuestro distrito, que tiene fotógrafos y artistas de Río Gallegos, de Nápoles, de Costa Rica, España y Canadá. Aparte de varios puntos, está Argentina. Así que estamos muy orgullosos de poder haber llegado a tantos lugares con este proyecto. Muchas gracias a todos los artistas. Y a todo el club, que siempre está apoyando todos los proyectos que estamos haciendo. Felizaciones a todos. Felicitaciones a vos, Ida, especialmente, y también a nuestra amiga Marisa, que ha trabajado mucho con los certificados. Sí, bueno, tenemos que decirles que los certificados se los envían después a cada uno de los participantes, ¿no? Vía informática. Sí, ya están subidos a nuestra página de Facebook de Rotary Club de Flores. Aparte, en el mío personal, y estamos distribuíndolos a otros lugares. Así que después también vamos a mandar individualmente a los artistas para que puedan imprimirlos. Les queda el recuerdo de esta muestra tan especial. Así que, bueno, para mí, yo lo único que tengo que decirles es que agradecerles a todos siempre el apoyo de todo lo que nosotros hacemos, que nos sigan apoyando. Nosotros hacemos mucho por la comunidad, pero necesitamos también la ayuda de todos, el aporte de todos, que sea mínimo. A nosotros nos ayuda porque podemos ustedes, juntándonos, podemos hacer mucho bien. Bueno, yo les quería comentar que justo hoy estaba escuchando gente, bueno, a lo mejor no es tan original, ¿no? Por ejemplo, gente que, digamos, teniendo una actividad principal, tiene un hobby, o otro que, bueno, que teniendo una profesión, después han encontrado su camino por otro lado, ¿no? Bueno, tal es el caso de Jorge Descler, el cantautor gruguayo, que es otorrimonaricólogo, es un médico otorrimonaricólogo, y bueno, entonces se dedicó a la música y fue así. Otro tanto pasó con Andrea Bocelli. Andrea Bocelli es abogado. Ah, mirá. Y después inició su, bueno, en un concurso que organizó Pavarotti, bueno, salió elegido, y bueno, y de ahí empezó su carrera, bueno, internacional, también. Bueno, nosotros también tenemos un caso, nuestro, más acá de Cabotá, que es acá dentro de nuestro club, tenemos una odontóloga que se ha revelado como una extraordinaria artista gráfica, ¿no? Ha trabajado, incluso la confección, ha trabajado incansablemente, la confección de todos los certificados de los más fabricados, es obra de ella. Y bueno, queremos tener un reconocimiento hacia ella. Bueno. A ver. ¿Se ve ahí? ¿Se la ven? Sí, gracias. Gracias. ¡Aa, Marita! Bueno, realmente lo hicimos con mucho cariño y bastante esfuerzo, no fue fácil tratar de copiar los certificados que haces vos. Y bueno, también la autora fundamental en esta muestra, un trabajador incansable como es Ida Vicenzo, queremos hacerle un reconocimiento, y bueno, como la coordinadora de la décima muestra, lo hacemos aquí, ¿se ve? Vamos, Ida. Bueno, Marisa, bueno, por su gestión, no leí lo que decía, por su gestión en el marco, en la décima muestra de arte visual. ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que habían hablado. Bueno, con esto damos por finalizado el tema de la décima muestra de arte.